Vamos con esto que es también del recuerdo de los temas que tú has hecho éxito, para ti se llama Quiero bailar Dale, dale, dice, ¿qué quieres bailar conmigo? Quieres darle de mi ruido, por favor, no, por favor Dale, dale, dice, ¿qué quieres bailar conmigo? Un año grande, le quise provocar, para ver qué iba a ser Quiero, quiero bailar Quiero, quiero bailar Ya te confundí así, ya ves así me vuelvo a CA Ya te sigo en tu historia, mientras bailamos y me ha caído Música Música